¡Suscríbete al canal! Sin tumbao no se puede, no se puede ya gozar Sin tumbao no se puede, no se puede ya gozar Sin tumbao no se puede, no se puede ya gozar La que tenía el melao, ya dejó la vecindad Pueblo más grande de Cuba, Puerto Rico mucho más Fue caminando aquí que ya, fue caminando aquí que ya Vaya mi labio en teclar, ella se llevó los premios Los que valen de verdad, cariño y amor de todos Después de eso no hay más nada Yo canto salsa y la rumba, canto también sin temor Yo sigo con mi corillo, yo sigo con mi corillo De tumbao tengo un montón Reconozco a las pioneras de la salsa natural Cantan salsa muy bonito, ellas cantan de verdad Yo canto salsa y bolero, pero tengo mi sabor Griten que la salsa vive, griten que la salsa vive Este coro es sin igual Sin tumbao no se puede, no se puede ya gozar La que tenía el melao, ya dejó la vecindad Pueblo más grande de Cuba, Puerto Rico mucho más Fue caminando aquí que ya, fue caminando aquí que ya Miami la vio enterrar Sin tumbao no se puede, sin tumbao no se puede, no se puede ya gozar La que tenía el melao, ya dejó la vecindad Yo canto salsa y bolero, canto también con amor Yo sigo con mi corillo, yo sigo con mi corillo Este coro va a empezar Sin tumbao no se puede, no se puede ya gozar Sin tumbao no se puede, no se puede ya gozar Sin tumbao no se puede, no se puede ya gozar Sin tumbao no se puede, no se puede ya gozar Sin tumbado no se puede, no se puede ya gozar La que tenía el melán, la que tenía el melán Ya dejó la bestia indada, ella se llevó los premios Los que valen de verdad, cariño y amor de todo Después de eso no hay maldad, reconozco la pionera De la salsa natural, cantan tan, está muy bonito Ellas cantan de verdad, sin tumbado no se puede, no se puede ya gozar La que tenía el melán, la dejó la bestia indada Fue lo más grande de Cuba, Puerto Rico mucho más Sin tumbado no se puede, no se puede ya gozar La que tenía el melán, la dejó la bestia indada Yo canto con tanta buena, canto también con amor Yo sigo con mi corillo, este coro va a empezar Sin tumbado no se puede, no se puede ya gozar Sin tumbado no se puede, no se puede ya gozar Sin tumbado no se puede, no se puede ya gozar La que tenía el melado, ya dejó la vecindad Fue lo más grande de Cuba, Puerto Rico mucho más Fue caminando aquí que allá, fue caminando aquí que allá Miami la vio enterrar, sin tu mano se fue No se puede ya gozar La que tenía el melado, ya dejó la vecindad Reconozco a la pionera, de la salsa natural Ella canta muy bonito, ella canta de verdad Sin tumbado no se fue No se puede ya gozar Sin tumbado no se fue, no se puede ya gozar Sin tumbado no se fue, no se puede ya gozar Sin tumbado no se fue, no se fue, no se fue ya gozar Está, está Está, está